Esta historia empieza en Marruecos. Había un Yehudí que vivía en Marruecos y él decidió en un momento de su vida hacer aliá, ir a vivir a Israel. Pero él no sabía ni leer ni escribir, nada, no más o menos, no tenía ni idea. Entonces cuando le comentó a sus amigos, a sus compañeros que quiere hacer aliá, los amigos de él se burlaron de él y le dijeron vos, en Israel, ¿sabés que en Israel son muy inteligentes, muy, muy entendedores? ¿Dónde vas a conseguir vos un trabajo? Justamente vos, ¿dónde vas a conseguir un trabajo que no sabes ni leer ni escribir? Él, así le agarró como una especie de presión, se angustió un poco, fue a ver a su rab, que era Rabí Meir Abu Haqzira, era su rab, y le contó todo su dilema, todos sus diferentes pensamientos, qué hacer, qué no hacer, y Rabí Meir lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó y al final le dijo Yo pienso que tenés que viajar a Israel, confiar en ayer, confiar, vos fijate, un nido de aves, pajaritos, los huevitos del nido, un toro, ayer les da el sustento igual, y no saben leer y escribir. ¿Y ayer vos pensás que a vos no te va a dar tu sustento? Te voy a decir más, quizás justamente el hecho de que no sepas leer y escribir, es lo que a vos te va a abrir puertas para conseguir un buen trabajo. Esto es lo que yo pienso. Y ahí el Yehudí decidió con Emuná, con fe, viajar a Israel, viajar con la fe en Hashem y en las palabras de los tzadikim, de los hajamim. Y viajó a Israel, ni bien llegó, se acomodó en el departamento que le dieron, y después fue a la bolsa de trabajos a pedir trabajo. Cuando va a pedir trabajo, le dicen, él así, en la cola, en la fila del trabajo, él vio que había muchos muchachitos jóvenes, así inteligentes, se los había estudiosos, y él dijo, ¿quién me va a preferir a mí frente a todos estos muchachos jóvenes? La verdad que no, estaba como medio, no le terminaron de cerrar las cosas. Cuando llegó a su entrevista, él no sabía bien qué decir, qué no decir, y él dijo, como que largó, entre otras cosas, que él nos dice, recién vengo de mi tierra, de Marruecos, no sé leer y escribir. Y el empleado ya notó todo, y el hombre después se fue pensando, ¿para qué tuve que decir mi problema? Quizás no hacía falta que diga mi problema. Bueno, se fue, pero se fue, se fortaleció después diciendo, emuná en Hashem, y emuná en las palabras jajamim. Después, al otro día lo llaman por teléfono de una empresa de seguridad israelí, y le llaman a una entrevista. Dice, vení cuanto antes, al horario que fijaron. Llega el hombre, a su horario, lo hacen esperar, está tres horas esperando. Tres horas ahí sentado esperando, de repente, cuando se está, dijo, como que decidía irse, me voy. Lo llaman, y le empiezan una entrevista. Y ahí le dicen, empiezan a preguntarle, y en especial le preguntan por el tema de leer y escribir. Y él dijo, la verdad que de chico no aprendí, y cuando de grande quise aprender, ya no me quedaban las formas de las letras. Nunca pude, ni las formas de las letras conozco. Ok, quedás contratado para el trabajo. Entonces le explican cuál es el trabajo. Esta es una empresa, una empresa que era una empresa de seguridad, que creaban y fabricaban armas. Y ahí había un montón de documentos, documentos, que eran muy secretos, que estos documentos no podían guardarse. Había que destruirlos. Hay una máquina que destruye los papeles, y había que eliminarlos. Entonces, toda la gente que trabaja en esta empresa, son ingenieros, son gente que piensan cómo crear armas. Pero nadie iba a estar ahí destruyendo los papeles. Había muchos documentos de ideas y de diferentes cosas que son muy secretos a nivel nacional. Entonces, contratar a alguien de afuera, la gente tenía miedo porque, ¿qué van a llamar a cualquiera que pueda leer los papeles? Es peligroso. Entonces, a uno de los géneros se le ocurrió, ¿por qué no buscas en la bolsa de trabajo un Yehudí, alguien que no sepa leer y escribir? ¿Pero dónde vas a conseguir a alguien así? ¿Dónde vas a conseguir a alguien así? Entonces, bueno, llevaron a la bolsa de trabajo este pedido. Hoy en día casi no existe gente que no sepa leer y escribir. Entonces, llegaba el pedido, y al otro día fue cuando llegó este Yehudí a buscar trabajo. Y fue eso que lo llamaron inmediatamente. Y ahí se dio cuenta que por qué lo tuvieron tres horas, tres horas lo tuvieron esperando. ¿Por qué lo tuvieron tres horas esperando? Estaba una cámara que lo estaba mirando porque delante de él había un montón de revistas, diarios, y él no tocó ni uno porque no sabía tirar y escribir. Y ahí comprobaron que era verdad. Ellos lo estaban observando a ver cómo se manejaba. Y justamente esto fue lo que le dio a él un buen sustento que muchos estudiosos hubieran soñado con un sueldo como el que él ganaba. Y él dijo estas palabras. Dice que gracias a... ¿Se acordó de las palabras que le dijo Surab? Sin más, quizás justamente el hecho de que no sepas leer y escribir es lo que a vos te va a abrir puertas para conseguir un buen trabajo. ¿Qué hubiera sido si sí hubiera sabido leer y escribir? Una historia para tener en cuenta que Hashem supervisa cada detalle y se ocupa de cada uno que no le falte nada. Nos vemos. Ayer Haplatit. Ciento por ciento. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau.